Este ejército está formado en cada uno de los municipios de Santa. No vamos a bajar la muralla, vamos a empezar desde hoy a dar una vuelta que en alguna ocasión dio un pueblo con unas murallas de Jericó. Y el día 9 de marzo suena la profeta, suena la bocina, el grito de la victoria.